17 de Diciembre, San Lázaro, amigo de Jesús, siglo I, Lázaro bendito, digno de que sintamos así a ti una envidia, que tuviste el honor de recibir del poder inmenso de Jesús un milagro tan sorprendente. Dile al Divino Redentor que en nuestras casas también hay algunos Lázaros muertos. Son nuestras situaciones imposibles de ser arregladas por nuestras solas fuerzas. Para unos es un vicio que no logran alejar. Para otros una tristeza y un mal genio que acompañan día por día amargando la vida. Para algunos su Lázaro muerto es su cuerpo que sufre una dolencia que no se quiere curar, o una debilidad que quita fuerzas, sabemos que Cristo, que obró el milagro de Betania, tiene los mismos poderes y el mismo amor de ese tiempo. Pídele tú a Jesús que por lo menos si no nos da la salud, nos conceda una gran paciencia para sufrir con paciencia y así convertir nuestros sufrimientos en escalera preciosa para subirnos a un grado muy alto en el cielo. Quien crea en mí aunque haya muerto vivirá, Jesucristo. Lázaro es un hombre significativo en el idioma de Israel. Quiere decir, Dios es mi auxilio. El santo de hoy se ha hecho universalmente famoso porque tuvo la dicha de recibir uno de los milagros más impresionantes de Jesucristo, su resurrección, después de llevar cuatro días enterrado, Lázaro era el jefe de un hogar donde Jesús se sentía verdaderamente amado. A casa de Lázaro llegaba el Redentor como a la propia casa, y esto era muy importante para Cristo porque él no tenía casa propia. Él no tenía ni siquiera una piedra para recostar la cabeza, él es e. 9, 58. En casa de Lázaro había tres personas que amaban a nuestro Salvador como un padre amabilísimo, como el mejor amigo del mundo. La casa de Betanía es amable para todos los cristianos del universo porque nos recuerda el sitio donde Jesús encontraba descanso y cariño, después de las tensiones y oposiciones de su agitado apostolado. En la tumba de un gran benefactor escribieron esta frase, «Para los pies fatigados tuvo siempre listo un descanso en su hogar». Esto se puede decir de San Lázaro y de sus doce hermanas, Marta y María. La resurrección de Lázaro es una de las historias más interesantes que se han escrito. Es un famoso milagro que llena de admiración. Un día se enferma Lázaro y sus doce hermanas envían con urgencia un mensajero a un sitio lejano donde se encuentra Jesús. Solamente le lleva este mensaje, «Aquel a quien tú amas, está enfermo». Bellísimo modo de decir con pocas palabras muchas cosas. «Si lo amas, estamos seguros de que vendrás, y si vienes, se librará de la muerte». Y sucedió que Jesús no llegó y el enfermo seguía agravándose cada día más y más. Las dos hermanas se asoman a la orilla del camino y griega. Jesús no aparece. Sigue la enfermedad más grave cada día y los médicos dicen que la muerte ya va a llegar. Mandan a los amigos a que se asomen a las colinas cercanas y apisben a lo lejos, pero Jesús no se ve venir. Y al fin el pobre Lázaro se muere. Pasan dos y tres días y el amigo Jesús no llega. De Jerusalén vienen muchos amigos al entierro porque Lázaro y sus hermanas gozan de gran estimación entre la gente, pero en el entierro falta el mejor de los amigos, Jesús. Él que es uno de esos amigos que siempre están presentes cuando los demás necesitan de su ayuda, ¿por qué no habrá llegado en esta ocasión? Al fin al cuarto día llega Jesús. Pero ya es demasiado tarde. Las dos hermanas salen a encontrarlo llorando. «Oh, si hubieras estado aquí. Si hubieras oído cómo te llamaba Lázaro». Solo una palabra tenía en sus labios, Jesús. No tenía otra palabra en su boca. Te llamaba en su agonía. Deseaba tanto verte. «Oh Señor, si hubieras estado aquí no se habría muerto nuestro hermano». Jesús responde. «Yo soy la resurrección y la vida. Los que creen en mí no morirán para siempre». Y al verlas llorar se estremeció y se conmovió. Verdaderamente de él se puede repetir lo que decía el poeta. En cada pena que sufra el corazón, el varón de dolores lo sigue acompañando. Y Jesús se echó a llorar. «Porque nuestro Redentor es perfectamente humano, y ante la muerte de un ser querido, hasta el más fuerte de los hombres tiene que echarse a llorar. Dichoso tú Lázaro, que fuiste tan amado de Jesús que con tu muerte lo hiciste llorar». Los judíos que estaban allí en gran número, pronunciaron una exclamación que se ha divulgado por todos los países para causar admiración y emoción. «Miren cuánto lo amaba». «Lázaro, yo te mando, sal fuera». Es una de las más poderosas frases salidas de los labios de Jesús. Un muerto con cuatro días de enterrado, maloliente y en descomposición, que recobra la vida y sale totalmente sano del sepulcro, por una sola frase del Salvador. «¡Qué milagraso de primera clase!». Con razón se alarmaron los fariseos y sumos sacerdotes diciendo, «Si este hombre sigue haciendo milagros como éste, todo el pueblo se irá con él. ¿Cómo nos deben brillar los ojos al ver lo poderoso que es nuestro Jefe, Cristo? ¿Cómo deberían llenarse de sonrisas nuestros labios al recordar lo grande y amable que es el gran amigo Jesús? Sin tocar siquiera el cadáver. Sin masajes, sin remedios, con sólo su palabra resucita un muerto de cuatro días de enterrado, que se reúnan todos los médicos de la Tierra a ver si son capaces de resucitar a un viejo muerto.